Hola gente, os dije que el anterior tutorial era el más el último así en plan lo básico y esto, pero bueno he decidido hacer otro porque me lo han pedido y creo que es bastante interesante y tal. Y de lo que vamos a hablar es qué pasa cuando un equipo es full AD del enemigo, cuando es full AP, cuando tiene muchísima AP, cómo hacer para contear diferentes objetivos, o sea, diferentes oponentes, cuando se nos hacen tanques qué campeones pueden hacer más contra tanques, qué hacer cuando tenemos cierto matchup en línea, cómo hacer counter a ciertos campeones, bueno, una serie de cosas básicas que creo que están bastante bien. Antes de nada os voy a poner esto, voy a aprovechar la página que hice el otro día para el tutorial este de objetos, simplemente aquí tenéis los de armadura y esto, obviamente si tenéis un equipo full AD lo que os vais a hacer es armadura a muerte, ¿vale? Esto es algo bastante obvio, aquí tenéis los de armadura, simplemente os hacéis, yo que sé, imaginaros que son los 5 AD, ¿vale? Que no es algo demasiado raro. Primero de todo, lo que quiero hablar es especialmente de estos 3 finales, sobre todo de la malla de espinas, ¿vale? Este ítem contra un equipo full AD es Dios, o sea, os hacéis esto y da un montón de armadura y cada vez que os pegan, te hagan daño, ¿vale? O sea, este ítem es la vida. ¿Qué más? También me quiero centrar en los dos expresamente, en este de aquí, el Frozen Heart, esto lo que hace es que cada vez que os pegan, que peguen más lento, es especialmente efectivo contra AD, carries y personajes AD. Y también el Randuin, que hace que los críticos os peguen menos, aparte del activable para que no se muevan. Estos 3 ítems son buenísimos contra personas AD, ¿vale? Especialmente el último de la malla de espinas. ¿Qué más? También os voy a enseñar algunos picks que son muy, muy buenos contra campeones AD. Primero de todo, tenemos aquí al Pedrolo Malphite, este campeón es buenísimo y el por qué es tan bueno, nos lo hacemos full armadura, ¿vale? Y nosotros tenemos una pasiva en la W, que lo que hace es aumentarnos la armadura porcentualmente, ¿vale? Cuanto más armadura tenemos, más nos aumenta. Y este campeón es muy bueno, tiene CC, mucho daño base y contra AD, vamos, se hace un amole inmatable, es un Pedrolo nunca mejor dicho. ¿Qué más? Tenemos Rammus. Este campeón también es especialmente bueno contra AD. Nos hacemos una malla de espinas, más la W, más el quemado que tiene, más el CC y el daño en área de la Ultimate. Y si el AD carry no tiene QSS, le engancháis y muere, así de simple. Y ahora os hacéis full tanque y vamos, os reventáis. O sea, malla de espinas más W de Rammus, os matáis a vosotros mismos en lugar de matar a Rammus, ¿vale? Es así de simple. No quiero entrar mucho en detalles, más que nada porque os voy a traer y creo que sea un vídeo bastante cortito. Vale, hasta aquí yo es lo que considero que hay que comentar si tiene un equipo full AD. Por ejemplo, yo que sé, imagínate que tienen una Fior arriba, un Kha'Zix en la jungla, un Zed en mid, un AD carry normalito y un support que sea tanque, ¿vale? Que así no lo contamos por mucho daño. Pues si tienen ese equipo, os hacéis un Malphite y vamos, no os vagan en su vida. Así de sencillito, ¿vale? Simplemente os voy a dar esa armadura y ya está. Otra cosa, ¿qué pasa si el de equipo contrario es todo AP, vale? Uy, perdón. Ya sabes que los ítems de resistencia mágica son bastante limitadillos y tal. No vais a ver nunca un equipo full AP porque necesitan AD carry y este tipo de composición. El full AD es más habitual, pero el otro no lo vais a ver casi nunca o nunca directamente. Si veis, obviamente el número de ítems de penetración mágica es muchísimo más bajito. Por eso lo que os haría es estos dos, este de aquí, por ejemplo, una bisal que también nos da resistencia mágica. Ya sabéis que aquí están los básicos, los que os dan expresamente esto, ¿vale? Hay mucha variedad de objetos, ¿no? Os puedo comentar todo básicamente porque depende del matchup, del campeón que llevéis, de la composición de equipo de ellos, de la apuesta para apoyar o no. Depende de mil cosas, o sea, no os puedo explicar todo. Simplemente esto, los gameplays, los videotutoriales que voy haciendo, todo esto se va a ir comentando, ¿vale? Sobre todo en las partidas de guías y tal, y ahí lo iremos viendo. Bueno, a lo que voy que me enrollo demasiado. ¿Qué pasa si ellos tienen un equipo full AP? Aparte de hacernos armadura y tal, o sea, resistencia mágica y tal. He cogido dos picks, sobre todo dos campeones que son especialmente buenos contra este tipo de composiciones, ¿vale? Si tienen tres o cuatro de personas AP. ¿Qué tenemos? Primero tenemos a Galio, ¿vale? Galio es un campeón que lo podéis jugar tanto en mid como en top. Es muy bueno porque lo que hace este campeón por pasiva es que si nosotros nos guildeamos resistencia mágica, también ganamos daño mágico, que es con lo que él escala, ganamos AP, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que si nosotros nos hacemos un rostro espiritual, aparte de darnos 500 de vida, 55 de resistencia mágica y todo esto, nos dará aparte la mitad de la resistencia mágica como AP. O sea, que es un ítem buenísimo. Y os hacéis estos dos y os da AP, resistencia mágica y vida y vamos, y CDR y el escudete del Banshee y se te hace un monstruo que alucinas. Aparte el daño base que tiene Galio, que no es poquito. Y la ultimate que es buenísima. O sea, es un campeón que va realmente bien contra este tipo de composiciones. También Kasadin, el maestro del vacío. ¿Qué pasa con Kasadin? Kasadin por pasiva tiene que el 15% del AP no le da, ¿vale? Tiene el 15% de resistencia mágica por la cara. Y es un campeón que, aparte, cuando tira la Q, gana un escudo de resistencia mágica. Y es bastante, bueno, es especialmente bueno contra campeones AP en midlane. Se puede jugar en top, aunque no lo recomiendo, no lo veo demasiado fuerte. Y es un campeón que está realmente bien. No ahora, porque ahora está muy flojito, no os lo voy a engañar. Pero hace poco, si sois muy fans del competitivo y tal, si lo seguís, si sois main Kasadin, sobre todo lo habréis notado y habréis visto el potencial que el campeón tiene, ¿vale? ¿Qué más? Os he comentado que qué pasa si nosotros tenemos, si vemos que el equipo se está haciendo una composición full tanque, que no lo bajamos en la vida, que tiene mucha armadura, mucha resistencia, mucha vida. ¿Cómo bajamos a este tipo de campeones? Pues hay una serie de campeones que se especializan en bajar tanques, aparte de ítems. ¿Qué tenemos? Primero tenemos a Trandel, ¿vale? La top lane. Este campeón me encanta, ya lo habéis visto en el vídeo de stats, que es uno de los campeones que más he jugado. ¿Y por qué es tan bueno Trandel contra campeones? Contra campeones tanque. Porque la ultimate lo que hace es robarles la vida de resistencia mágica y armadura y te la quedas tú, así de simple. Y eso hace que los tanques se vuelvan de papel. Tú le tiras esta ultimate a un tanque en teamfights y pierdes la mitad de todo su armadura de resistencia mágica por la cara, así de simple. Y eso da mucho asco, creerme, es un campeón realmente útil para esto. También se buildea a veces con una hoja del rey, que es un ítem que quería comentar. Para los que no suenen, nos lo voy a enseñar ahora. Hoja del rey, ¿dónde estás? Espérate que lo tengo que buscar. Supongo que se llamará King o algo, ¿no? Vale, aquí está. Esta es la hoja del rey, ¿vale? Este ítem lo que hace es que vosotros... ¿Veis la pasiva, la única pasiva? Esta de... Es que no puedo mover el ratón y tenerlo ahí puesto. Que pone... Los ataques básicos quitan un 8% de la vida máxima del objetivo actual como bonus de AD, ¿vale? O sea, que cada básico nuestro le bajamos. Este ítem es especialmente bueno contra tanques. ¿Qué más? Tenemos a Vayne, Vayne, como queráis llamarla. Este campeón es increíblemente bueno contra tanques. Es el AD Carry, es el mejor AD Carry contra tanques. O sea, lo que hace esta tía es que cada vez que os mete 3 básicos, el tercero mete un porcentaje de la vida máxima del objetivo como True Damage. Daño verdadero que no pueden mitigar. Todo campeón que tenga True Damage es bueno contra estos. Y aquí entramos con otros campeones como pueden ser Darius. La Ultimate de Darius es True Damage. Como puede ser la Ultimate de Fiora cada vez que petáis una marquita. Este tipo de campeones son muy buenos contra ellos. Pero claro, para poder piquear esto tenéis que jugar Ranked Show en lo que no es Blind Pick, ¿vale? El reclutamiento se llama en castellano. En este tipo de partidas de reclutamiento vosotros lo podéis ver. ¿Qué más? Otro campeón que a mí me gusta muchísimo y aparte de ser bastante tanque, también baja tanques, aguanta, mete un montón de daño. Es un campeón buenísimo, es B, ¿vale? B por pasiva, cada tercer golpe le mete un porcentaje de daño como porcentaje de daño y le baja la armadura y tal, ¿vale? A parte de, hay otro ítem que también es especialmente bueno para algunos tanques de la top lane que es la Black Cleaver o Cuchilla Negra. Este ítem de aquí, que os lo voy a buscar, ¿vale? Es este ítem de aquí, Black Cleaver, que hace esto cada vez que nosotros vamos pegando de hostias, ¿vale? Que es la primera pasiva, ¿veis la que pone? Dealing, Physical Damage, bla, bla, bla. Esto lo que hace es que nosotros cada vez que le pegamos un golpe le vamos quitando la armadura del objetivo por un 5% hasta un máximo del 30%. Por ejemplo, Darius tiene ese 30%, más tiene otro tipo de cosas como son la pasiva de la E, ¿vale? Que también tiene penetración de armadura y todo esto va sumando. Por eso Darius también es especialmente bueno contra tanques. ¿Qué más tenemos? En cuanto a tanques y todo el rollo, para mitigar AP y tal, también obviamente tenemos los ítems para penetración de armadura, que son el Lord Dominix no sé qué y tal, que son lo que es incrementar últimas palabras, ¿vale? Os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Las Whisper, aquí estamos, tenemos el Lord Dominix y el recordatorio letal, ¿vale? Estos dos son los de ítems de penetración de armadura y también tenemos el de penetración mágica, que es este de aquí. Voy de Staff o creo que es Bastón del Vacío o algo por el estilo. Que es el del 35% de penetración de armadura mágica. Aquí esto lo que tenemos es todo el daño y tal, ¿vale? Esto es para penetración de armadura y mágica. ¿Qué más tenemos? Otros ítems situacionales. ¿Qué pasa si nosotros vamos con un AP y nos toca un asesino AD que es muy toca pelotas? Como puede ser Zed, como puede ser Talon o algo por el estilo. ¿Qué ítem nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer el reloj de arena de Zonias. Tiene el activable, que nos volvemos invencibles. Nos da armadura, nos da AP. Esta foto es antigua, no hagáis caso, ¿vale? Que ahora vale menos y da menos AP y cosas así. Este ítem es especialmente bueno contra Zed, ¿vale? Zed os tira la ultimate, vosotros tiráis Zonias y prácticamente la habéis inutilizado la ultimate. Además, contra este tipo de campeones, sobre todo asesinos y tal, hay un summoner que va especialmente bien y que se coge en mid, ¿vale? Aparte de The Sub, porque es el exhaust. Se ve muy mal la imagen, pero bueno, ya conocéis este summoner y ya lo expliqué en un vídeo. Vosotros tiráis el exhaust a un Zed, más el Zonias que lo tenéis por ahí. Os pilláis un Fizz que lo hace counter y es que explotáis al Zed, lo matáis a palos. Es así, es simple. Lo aguantáis un poco el early, si os pone tontor, le tiráis el exhaust y quizá os lo hacéis. Vigilar con su ignite y ya está. Esa es la típica gesto defensiva. También, ¿qué podemos hacer nosotros si ellos tienen un equipo AP muy hardcore en mid lane, por ejemplo? Nosotros somos AD y ellos tienen un mid laner que es muy AP, que nos mete muchísimo burst, muchísimo daño. Incluso alguna de carry que está sufriendo mucho porque no paran de one-shotearle los mid laners AP. ¿Qué os podéis hacer? Os podéis hacer otro ítem que es este de aquí, Fauces de Malmortius, ¿vale? Simplemente os compráis la primera parte, que es el sobre maleficios, que es este de aquí. Y esto os da un escudo cuando os mete mucho daño mágico y bajáis de un porcentaje de vida, que es el 30%, ¿vale? Y hará que vosotros aguantéis más el burst y el daño. Bueno, creo que os he comentado más o menos lo que es un poco para saber qué hacer contra algunos equipos y tal. Qué tipos de equipos podéis encontrar, algunos picks buenos y tal. He intentado hacer un resumen, ¿vale? No he podido hacer muchísimo más porque esto es bastante complicado de explicar y hay demasiadas variables, si lo queréis llamar así. Podéis encontrar muchísimas combinaciones de equipos, diferentes campeones, según el campeón que vosotros lleveis. Todo esto es muy situacional, ¿vale? También os podéis hacer otros ítems que no tienen nada que ver con todo esto, pero también son situacionales para otros campeones. Por ejemplo, un lado hoy se hace el baile de la muerte porque en algunos casos, ¿sabéis? Esto, como en situaciones de estas ahí, vamos, infinitas. Os podéis imaginar todo lo que queráis. Pues esto, lo que os aconsejo es que si vais mirando los vídeos guía, didáctica y tal de cada personaje, comentadme campeones que os interesen, que realmente os interesen y yo también lo traeré. Mi intención es traerlos todos y tal. Y bueno, creo que el vídeo es bastante interesante, sobre todo para gente que está empezando, para saber qué hacer en estos casos, que nos pille por sorpresa, que nos pille el típico ramos que no lo bajéis en vuestra vida, ¿sabéis? O piquearos vosotros un ramo si lo veis en alguna ocasión bien, ¿sabéis? Todo el conocimiento es poder, gente. Pues nada, creo que hasta aquí el videotutorial de hoy. Ahora sí que sí, hemos acabado toda la parte básica, ¿vale? El siguiente videotutorial ya os lo digo, aunque sea spoiler, va a ser de estrategia pura y dura. Va a ser estrategia básica al principio, luego ya entraremos en algunos ítems, ¿vale? Que son especialmente buenos para estrategia, concretamente uno que es el ZZRot, ¿vale? Sobre todo me quiero centrar en el siguiente vídeo, lo que qué hacer cuando hacemos esto, qué hacer cuando cae este objetivo, cuándo pillar un objetivo, cuándo no pillarlo, porque a veces tiene ventajas y a veces no, pillarlo y no pillarlo. Cuándo hacer un Baron, cuándo no hacerlo y ese tipo de cosas, ¿vale? Ya lo iremos viendo y el próximo vídeo lo prepararé bien porque creo que es bastante interesante y, vamos, es fundamental para cualquier jugador de League of Legends. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, aunque ya os he subido uno que era el de stats, pero ese ha sido como por regalo así de Navidad, ¿vale? Os lo podéis tomar. Y bueno, que si os ha gustado mucho, dadle un like, suscribiros, compartiros con vuestros amigos, familias, etc. Y como siempre, dejadme vuestros comentarios, con vuestra opinión, si os ha gustado o no os ha gustado el vídeo, si creéis que debería comentar otro tipo de cosas en un vídeo tutorial, como ha hecho el suscriptor este que me ha dado la idea, ¿vale? Y este tipo de cosas y yo pues lo voy trayendo, lo vamos comentando, etc. Pues nada, gente, hasta luego.